Personas ciegas compartieron un momento muy ameno con jóvenes del movimiento deportivo Alexis Arguello de Juventud Sandinista. Practicaron golbol, un deporte que juegan ellos desde hace años en nuestro país. Vamos a ponernos en su lugar, vamos a jugar vendados y vamos a intentar jugar el deporte. Golbol. Se juega abajo por el piso, sobre el césped. Son tres jugadores los que están en la cancha, hay dos laterales, uno en cada área que son los laterales y un central. Gracias a esto ellos logran practicar este deporte y agradecen a los jóvenes de Juventud Sandinista por implementar estas iniciativas. Es importante porque estamos pasando de lo tradicional porque antes solo entre los ciegos podían jugar y el día de hoy van a jugar vidente con los ciegos. Alegro que a ellos les encante compartir con ciegos. Hace una gran experiencia estar compartiendo hoy esta actividad. Para los jóvenes de Juventud Sandinista esta es una gran oportunidad de aprender nuevos deportes de la mano de personas ciegas. Muy bonito porque nosotros estamos aprendiendo algo nuevo, un juego que nosotros no lo dominamos. Me parece excelente porque como sabemos ellos no solamente compiten acá a nivel de municipios sino que han salido a nivel nacional e internacional. La asociación está compuesta por 200 miembros donde algunos de ellos son seleccionados nacionales. Desde el departamento de Esteli con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.